no es un triángulo invertido, es una columna. No me importa todos los comentarios que me pongan, Kate Middleton no es una silueta tipo triángulo invertido y en este vídeo les voy a explicar por qué. Hola mis chulis, yo soy Amalia Rolly, esto es Tunísima Novia y este es nuestro primer vídeo, bueno el segundo porque ya tuvimos la introducción, pero el primero donde vamos a hablar sobre una de las siluetas de este método con el que estamos trabajando, que es el de Trini Woodall y Susanne Constantin, 12 siluetas, no 4, no 5, no 6, que son las clásicas que ya todas conocemos porque van teniendo en cuenta diferentes aspectos de la morfología femenina para definir y para ayudarnos a estilizarnos. Para una explicación corta de el método, quiénes son las autoras y por qué este es diferente al método que ya todas conocemos de tipo pera o tipo triángulo, etcétera, etcétera, les recomiendo ir a la parte 1 de este vídeo. Si ya lo vieron, bueno pues comenzamos con Kate Middleton, silueta tipo columna que se caracteriza por tener los hombros ligeramente, escuchen bien, ligeramente más anchos que las caderas, caderas rectas, cintura también ligeramente marcadas y piernas proporcionadas con el largo detalle. A veces pueden tener las piernas un poquito cortas, no necesariamente, esa no es la característica principal de la silueta. Y ya sé, las que tienen muy metido o a lo mejor muy estudiado esto con las 4 o 5 siluetas básicas me van a decir, pues eso es un triángulo invertido. Sí, también, no les digo que no, pero les digo que si ustedes se quedan con esa definición tan sencilla, no le van a dar el consejo adecuado que tiene que ser diferente para una silueta tipo columna, como la que es de Kate Middleton, no es lo mismo tener esta silueta que tener una silueta tipo cono, que es la de Meghan Markle, su cuñada, que también tiene la espalda más ancha que la cadera, pero ella tiene la cintura nada marcada, la tiene bastante recta y tiene además una característica que llama mucho la atención y que es importante tener en cuenta cuando estilizamos siluetas tipo cono, que es que las piernas son desproporcionadamente delgadas. ¡Ay, mis Ulitas! Y voy a hacer aquí una pequeña pausa porque se me olvidó explicarles que en este tipo de estilismo, donde el enfoque de apreciación de la belleza es uno muy específico del que ahorita voy a hablar, nuestro objetivo principal siempre va a ser crear una proporción adecuada entre el ancho de la espalda, la cadera, la cintura, el largo de las piernas y el talle. Quiere decir que siempre vamos a estar buscando que esto de arriba se vea de un ancho, un tamaño muy parecido a la parte de abajo, que la cintura se vea pequeña. Todo el análisis de las siluetas que vamos a hacer, las diferentes clasificaciones van a ir orientadas a conocerlas para saber dónde poner volumen y dónde quitarlo. ¿Quiere esto decir que solamente las siluetas balanceadas o proporcionadas son atractivas? Para nada. Esto solo quiere decir que esta es la manera de trabajar de acuerdo con este enfoque estético, donde se considera que lo más atractivo pues es lo que tiene unas proporciones bastante similares. ¿Hay alguna manera de que si mi cuerpo yo no me quiero balancear, me considere atractiva o algún enfoque? Sí, cada día lo hay más. No es el estándar en la industria de la belleza, pero es verdad que cada día hay una tendencia más grande a lo que yo llamaría celebrar el tipo de silueta de cada una. Tenemos pocos ejemplos, pero bueno, en este momento se me viene a la cabeza Demi Moore. Ella tiene evidentemente la espalda más ancha que la cadera, unas piernas increíbles y es una actriz que se ha caracterizado por no tratar siempre de vestirse balanceada, sino en muchas ocasiones nos presenta looks donde esta palabra que me encanta, donde ella celebra su espalda ancha, su cuerpo tan atlético y nos lo presenta como es, incluso a veces destacando más. También Cameron Díaz lo suele hacer. Y bueno, pues esta es otra manera de entender la belleza y de trabajar con ella. Más válida, menos válida. Yo no estoy calificando, solo les estoy presentando un enfoque más. Y si tú quieres, al contrario, empezar a celebrar tu silueta y unirte a esta nueva tendencia de diversidad estética, pues también creo que te puede ayudar un video así porque, bueno, pues ya vas a saber cuáles son tus características más destacadas y a dónde poner tus acentos y dónde quitarlos. Bueno, volviendo a la silueta tipo columna, esta es una silueta muy fácil de trabajar y que precisamente está muy de moda en el medio de las pasarelas, de los diseñadores, de los modistos, porque como tiene las proporciones tan parecidas, recuerden, la característica principal es que todas las líneas son muy rectas. Por lo tanto, es muy fácil vestirla. Esta silueta tú le pones volumen arriba y, bueno, pues se va a ver recta de la parte de abajo, pero no se va a ver tan desproporcionada como a lo mejor se vería una silueta tipo cono a la que si le pongo mucho volumen arriba, le hago ver más todavía esta forma de cono. Por eso es la figura más popular en las pasarelas. ¿En qué se diferencia esta silueta a otra que vamos a ver más adelante, que es la tipo ladrillo? Yo les puse los nombres, les estoy dando los que vienen del libro para que si ustedes googlean y quieren tener más información, bueno, pues tengan las palabras que les van a ayudar. ¿Cuál es la diferencia? La silueta tipo ladrillo no suele tener la cintura marcada y la silueta tipo columna sí que tiene un poquito de cintura. Respecto al largo del tallo y el largo de las piernas, es una silueta que suele estar bastante balanceada. No es un tema importante para este tipo de silueta. Sí, el tema de espalda, cadera, cintura. Por eso, el vestido de novia de Kate Middleton, fíjense bien, como tiene la cintura marcada, pero no tiene mucha cintura, para estilizarla siempre vamos a darle volumen en la cadera y en la espalda. Cuando a Kate Middleton no le dan volumen tanto en la cadera como en la espalda, solamente se lo dan en la espalda, suele verse mucho más larguirucha, mucho menos proporcionada. ¿Cómo damos volumen abajo? Con bolsillos en los pantalones, con una solución muy fácil y muy femenina, que son las faldas en línea que sean abiertas, evitando los cortes entubados en las faldas. Y como damos volumen en la parte de arriba, bueno, pues con las mangas abullonadas, que están tan de moda, los hombros caídos, que nos hagan ver esta parte como un solo bloque, totalmente recto, las solapas anchas en los jerseys, en los sacos, en toda esta parte de arriba, collares de gran volumen, mascadas, pashminas. Fíjense bien cómo es importante este tema de dar volumen tanto en la espalda como en la cadera para lograr hacer marcada la cintura, que en el vestido de novia de Kate Middleton, y esto está documentado, no es algo que yo me estoy inventando. Cuando ustedes leen la ficha técnica del vestido de Kate, lo ven claramente. También les tengo un video, un short, hablándoles un poco más del vestido de novia de Kate Middleton, pero a su vestido le pusieron unos cojinetes en la zona de la cadera para hacerla ver un poquito más ancha y que por contraste la cintura se vea más pequeña. Este vestido tiene la característica de que como tiene mucho detalle en la parte de arriba, cuando estamos hablando de estilismo, todo lo que sea texturas, que se le llama texturas a los estampados, especialmente si son muy llamativos, las figuras geométricas, flores y también a las cosas que tienen directamente texturas al tacto, como pueden ser los encajes, todo eso suele dar volumen, no suele llamar mucho la atención. El vestido de Kate tenía muchísima textura en la parte de arriba, tenía este cuello en B, todo el encaje precioso y para ayudarla a marcar esa cintura y hacer ver esta forma estrecha en la parte central de su cuerpo, bueno, pues lo que hicieron fue contrarrestar el efecto, todo este del encaje del volumen visual con un volumen real, que fueron estos cojinetes en la zona de la cintura y entonces consiguieron darle esta silueta de cinturita marcada y muy espigadita, preciosa, que ya sabemos que es uno de mis vestidos de novia favoritos en la historia del mundo mundial, inspirado, ya saben, en el de Grace Kelly. Les dejo también en la caja de información el enlace a estos videos cortos para que los puedan ir a revisar, porque si es algo interesante, si tú tienes este tipo de silueta te puede ayudar a entenderte mejor y darte algunas ideas. ¿Qué evitar si eres una columna? Todos los vestidos que sean rectos, cuadrados, que no den forma en ninguna parte del cuerpo, todos los volúmenes disparejos, es decir, como esto que estamos viendo en pantalla que ya les había enseñado, volúmenes en los hombros, mangas abullonadas y faldas rectas. Las faldas entubadas tampoco son para tu tipo de silueta. Alégrate, mi querida columna, a lo mejor siempre has sufrido porque te has sentido que eres muy recta, no te has acabado de encontrar en esta figura curvilínea, tienes la silueta de las chicas de las pasarelas, la favorita de los modistos porque es muy fácil vestirte, no tienes muchísimas prendas prohibidas, solo se trata de que cuides mucho, no darte volumen en una parte y no dártelo en la otra. Ahora, recuerda siempre marcar tu cintura con cinturones que no sean ni muy anchos ni muy estrechos porque tienes una buena proporción entre cadera y cintura o si utilizas los cinturones muy estrechos, bueno, pues que sea solamente un detalle, pero si quieres marcar la cintura, los cinturones de tamaño mediano son ideales para ti, sí evita los que son muy anchos porque van a hacer que la proporción tan buena que tienes entre el largo de tus piernas y el largo de tu tronco se pierda un poquito y acabo de decidir que al final de cada video les voy a dar el nombre de las otras siluetas con las que se pueden confundir para que traten de ver las diferencias o si están en duda de si son esta silueta o si son la otra, de todas formas les voy a recomendar que siempre se vayan a ver todos los videos de todas las siluetas, especialmente las que estén dentro de su forma de cuerpo, para que las puedan entender mejor, pero a lo mejor un pequeño comparativo al final de cada video las ayuda. ¿Con qué silueta se puede confundir entonces la silueta tipo columna? Bueno, la primera sería la de pocono, que es como les había dicho la de Meghan Markle, donde la espalda es bastante más ancha que la cadera y el pecho es muy pequeño en relación al tamaño de la espalda. La columna por su parte no tiene tanta diferencia entre espalda y cadera y el pecho no es ni muy grande ni muy pequeño para el tamaño de la espalda. Otra silueta con la que se podría confundirse era la tipo ladrillo que ya les mencioné, la princesa Lady Di era un ladrillo conocido. Ahorita se me fue el nombre de esta otra actriz. Ya se las estoy poniendo en pantalla y les voy a poner el nombre abajo porque me está olvidando. Ella también es un ladrillo y ellas también tienen espalda y cadera de un ancho muy parecido. Si bien la columna suele ser un pelín más ancha de espalda, pero la ladrillo no tiene la cintura nada marcada y en la columna sí encontramos un poquito de cintura. Esa sería la diferencia entre estas dos siluetas. Y yo pienso que ya porque la silueta tipo copa, que se caracteriza por tener también hombros más anchos que la cadera, la cintura no marcada, pero tiene el busto muy grande. Entonces esta es una diferencia como fácil de encontrar. Las columnas no suelen tener el busto grande, lo suelen tener bastante proporcionado para el resto de su cuerpo. Sí, sí, todas estas siluetas que les acabo de mencionar, se pueden, menos la ladrillo, se pueden considerar triángulos invertidos. Sí, claro que sí. Pero de nuevo, no le voy a dar el mismo consejo de estilismo a una mujer que tiene una silueta tipo columna que está muy proporcionada, muy balanceada, donde la característica que más llama la atención al verla es la similitud de las líneas o la rectitud de las líneas que a una tipo copa que tiene un gusto muy grande y que tenemos que enfocarnos mucho en ese gusto para poder estilizarla. Espero que quede claro hasta ahora. Y si no, pues déjenmelo en los comentarios. Estoy abierta a debatir y a explicarles sobre todo. Mándenme sus correos si quieren que hagamos un video con sus siluetas para poder ejemplificar con imágenes que no estén retocadas por Photoshop o por cirugías plásticas. Entonces, bueno, escríbanme. Ya saben de lo que pido mi limosla, mis chulitas. Déjenme un comentario. Compartan este video si les ayudó. Es la mejor manera en la que pueden ayudarme a mí a llegar a más mujeres, a que mi contenido se conozcan. Déjenme un like. Eso también me anima muchísimo. Un corazoncito si me están viendo a través de YouTube. Les mando muchos besos, mis chulis. Déjenme sus dudas. Al final también puedo hacer un video de dudas o responderles inmediatamente. Ya saben que estoy bastante al pendiente y que todo lo que puedo, lo respondo. Bye, bye.